¿Te has fijado en los pequeños cilindros de plástico o metal en los extremos de tus cordones de zapatos? Esos son aglits. Los aglits tienen un propósito funcional. Evitan que los extremos de los cordones se deshilachen y facilitan el enhebrado de los cordones en los ojales de los zapatos. Además de ser útiles, los aglits también pueden ser elementos decorativos o para personalizar tus zapatos. Ahora que sabes que son los aglits, fíjate en ellos la próxima vez que te pongas tus zapatos favoritos. ¡Gracias!